Pregúntale a las estrellas Si por las noches me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte la soledad Pregúntale al mancho río Si el llanto mío lo ve correr Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Pregúntale a las estrellas Si por las noches me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte la soledad Pregúntale al mancho río Si el llanto mío lo ve correr Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo 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 A nadie viera en esta tierra, a nadie viera tan solo a mí. A nadie viera tan solo a mí.